¿Sabes qué son los desechos peligrosos y cómo tratarlos? ¿Qué es un residuo peligroso? Un residuo peligroso se refiere a un residuo no reciclable o considerado peligroso, por tener propiedades tóxicas que presenten riesgos para la salud y para el medio ambiente. Se considera residuo peligroso al residuo en sí y además también a los recipientes y envases que lo hayan contenido. Tipos de tratamiento de residuos peligrosos Existen varios tipos de tratamiento de residuos peligrosos. Lo mejor siempre es reducir la cantidad de desechos en su origen o incluso reciclar los materiales que puedan reutilizarse de manera productiva. Los métodos son los siguientes. Primer método Método químico Segundo Método térmico Tercero Método biológico Y cuarto Método físico ¿Pero cuáles son los desechos peligrosos? Estos son los tipos de residuos peligrosos. ¿Sabías qué es el residuo corrosivo? Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero del carbón. Residuos reactivos Los residuos reactivos son aquellos que son normalmente inactables y pueden llegar a reaccionar violentamente sin explosión. Los residuos inflamables Es aquella que se quema con facilidad. Los residuos tóxicos Esto se refiere a un residuo no reciclable o considerado peligroso por tener propiedades intrínsecas. Residuos electrónicos La chatarra Desechos electrónicos Todo esto hace que se dañe el medio ambiente. Gracias Los desechos afectan a las personas con accidentes, con enfermedades, también para los animales, fauna y flora. Tenemos que ser conscientes de aprender a clasificar los residuos para que nuestro planeta no sufra más. Clasificar y reciclar es bueno para el planeta, tengamos conciencia y responsabilidad ya que esto se puede convertir en hábitos. Nosotros empleamos un tallo para hacerlo de forma correcta. Coloces 4, colores de dosa y verde, roja y azul. Azul Residuos, plásticos y híbridos. Suerir, papel, papel, cartón y verde. Los no reciclables, los no reciclables como los desechos de comida. Y robar residuos contaminados, gasos y plantas.